Si algo nos ha enseñado el pasado es que las industrias de los videojuegos y el cine no se llevan muy bien. Por supuesto hay ciertas películas que se han trasladado al mundo del cine de manera adecuada o digamos más o menos buena, pero hay otras que son unas porquerías a las que no quieres ni acercarte con un palo. Pero hay 5 de estas porquerías espantosas que rebasan a todo el resto. Yo soy Trash y estas son las 5 peores películas de videojuegos. En el número 5 tenemos algo que vive cerca de mi corazón, pues vamos a hablar de Silent Hill Revelation 3D. O sea, es como 3D. A mi parecer, al mío, la primera película de Silent Hill es la única película de videojuegos que se ha logrado medio saltar el charco. El final es espantoso y tiene muchas cosas feas. Entonces cuando vi que iba a ver una continuación dije, ok, se ve interesante. Entonces como que me llamó la atención. Y oh Dios mío, la porquería inhumana que acabé viendo hasta me hizo cuestionarme si la 1 era tan buena realmente. Y la tuve que volver a ver y luego dije, sí, la 1 sí se salva, sí tiene partes buenas. Pero en serio, que la 2 es una reverenda porquería. La trama de esta película está prestada de Silent Hill 3 y las actuaciones son horribles a pesar de que sale Boromir y Jon Snow. La verdad, qué pena que salgan ahí, pero pues ahí están y lo hacen terriblemente mal. La trama es vacía y es realmente una basura, como de nos está persiguiendo la policía. Ah, ¿qué hacemos? Ah, corramos. Oh, ahora ya estamos en Silent Hill. Corre de punto A a punto B y se acaba la película. Solo hay que tener que esquivar monos creepy por ahí, pues de repente para que se vea como medio Silent Hillesco. Y en realidad es bastante mala. Ah, excepto la araña esa que como que medio copiaron de Homecoming y Downpour, que es como una, pues un maniquí, araña. No hay otra forma de decirlo. Esa escena, hasta eso no está tan mal, pero el resto de la película, Dios mío. Pero bueno, al parecer todo mundo sabía que esto iba a ser una reverenda porquería. Entonces decidieron añadirle 3D y ya con eso, pues ya era un peliculón, ¿no? Pues no, es una porquería. La única escena medio 3D que es donde sale Pyramid Head con una espada y se ve medio aceptable. Y nada más por el 3D porque en serio, pues la escena no es tan buena. Aparte no tengo idea por qué el director decidió vestir a todo mundo con 75 piezas de ropa. Por ejemplo, la protagonista tiene dos tops, una camisa, un chaleco y una chamarra. Nada más por si de repente había un cambio de clima ahí medio brusco en Silent Hill y pues ahora te amarras la chamarra. Ya estás de una forma y de repente te pones el chaleco. Ni idea por qué hizo eso el director. Aparte todos tienen muchísima ropa por alguna razón rara. Pero bueno, si no tienes nada que hacer y de repente tienes el DVD ahí de Silent Hill, te recomendamos que mejor lo agarres y juegues con él como frisbee porque va a ser mucho más divertido que ver la película. También puedes ver cómo crece el pasto o limpiar tu excusado con la lengua. Lo que tú decidas va a ser mucho más divertido que ver este bodrio de película. Es más, ni por kitsch es buena película. Simplemente es malísima. En el 4 tenemos a Mortal Kombat Annihilation que pues es la secuela de la primera película que en realidad no era tan buena pero para su tiempo era de las mejores películas de videojuegos que habían. Imagínense cómo estaban las demás. Corrían los bellos 90 donde todo era rebeldía y gronch y todo mundo quería ser diferente y pues esta película lo logró pero muy mal. La verdad, lo primero que uno va a ver cuando ve esta película son esos espantosos disfraces que no harían, ni siquiera llegarían a Comic-Con. O sea, parece que tu mamá te dio 500 pesos y agarraste moco y ramitas y te hiciste una máscara porque son espantosos. Pero tal vez, no, sí, sí, eso sí es lo peor de la película pero lo segundo peor de la película son las actuaciones que son una porquería y uno podría decir, pues bueno, mínimo tal vez las escenas de peleas están bien. No es una película de un juego de peleas, pues no, ni siquiera. Están hechas como con una persona en un arnés y unas patadas espantosas. Las actuaciones, bueno, también es de lo peor, la tercera peor cosa de la película y así se van sumando y sumando las cosas en este bodrio que acaban siendo una película que da muchísima pena y que te recomendamos que no te le acerques pero ni a cinco metros. Digo, también el material original de esta película no era nada bueno, era bastante exagerado y pues de un gusto medio, pues raro podríamos decir. En resumen, esta película tiene malos vestuarios, malos disfraces, malas actuaciones, las peleas son lentas, son espantosas y de hecho podríamos decir que se puede hacer una maestría de cómo no hacer cine con esta película. Ah, House of the Dead, ¿recuerdas ese videojuego en donde tomas control de un grupo de adolescentes babosos para que se vayan a un rave a una isla desierta y piden prestado un barco? Claro que no, claro que no te acuerdas porque ese juego simplemente no existe. Pero esto fue lo que vio V-Ball, uno de los peores directores de Hollywood, cuando jugó el juego dijo, de eso se trata, entonces voy a hacerle una película y hizo esta tremenda porquería, que no es la primera vez que veremos a V-Ball en esta lista, spoiler alert, porque en serio es uno de los peores directores de Hollywood. Tiene muchísimas películas que son espantosas, yo no entiendo cómo le sueltan dinero a este hombre para que haga películas, porque pues bueno, tenemos a Ed Wood, que era un director que hacía cosas muy, muy feas, pero él no tenía presupuesto, a este cuate le sueltan 60 millones de dólares y acaba siendo de las peores películas del mundo. Por ejemplo, House of the Dead. Por ejemplo, una de las primeras escenas que vemos en esta maravilla de película es cuando los adolescentes pierden el barco, porque pues son adolescentes idiotas, y lo primero que ven es a una persona y le piden ayuda. Esta persona, pues obviamente está medio creepy, tiene una mano de gancho, y pues le gusta usar impermeables cuando hay un sol brillante en todo su esplendor. Por supuesto, estos adolescentes logran su cometido y llegan a un rave, pues a un clásico rave, como son los raves, que están patrocinados por SEGA y tienen como a 35 personas nada más. Pero por supuesto, pues todo se llena de zombies y se vuelven un pandemonium gore muy al estilo de los slasher films de los 80s, lleno de clichés que ya has visto mil veces, pero pues como en estos films ya clásicos, en esta película, pues todo está repleto de tecno. Entonces estás viendo escenas estilo Matrix, donde están, pues ya saben, dando vueltas la cámara en bullet time, pero pues estás oyendo un tecno espantoso atrás, así estilo 90s, horrible, europeo, guácala, un asco de música. ¿Y por qué meter estos bullet times? Pues porque son los 2000s, y todo mundo le quiere copiar a Matrix en este tiempo, y si no metes un bullet time, tu película va a ser una basura. Aunque al parecer, aunque metas este bullet time, tu película acabó siendo una reverenda basura. Así es, otra porquería de V-Ball, Alone in the Dark. Si pensabas que las películas de este hombre eran realmente horribles, pues si ves Alone in the Dark vas a querer sacarte los ojos con una servilleta. Esta atrocidad de película tiene 1% en Rotten Tomatoes. Imagínense lo horrible que tiene que estar una película para que 1% de la población diga tiene 6. O sea, es espantosa realmente. Y curiosamente en el casting están Christian Slater y Tara Reade, que pues fue una estrellita de los 2000s fugaz, pero Christian Slater pues sí es una persona que ha hecho buenas películas. No sé por qué se prestó a hacer esta basura, la verdad. Y a pesar de tener estos medianos actores en la película, pues la dirección de V-Ball manda todo al diablo. La película es mala por donde la veas. Tiene unos efectos de audio que parecen sacados de una biblioteca de sonidos de los 80s y como pam, pam, pam. La historia no tiene ningún desgraciado sentido y los protagonistas son lo más genérico y sin chiste del mundo. Esta es una porquería de película que te recomendamos que no veas ni solo en la oscuridad. Super Mario Brothers, ¿dónde empezar con esta película? Esto es lo que se llama un proyecto producto de Development Hill. Miles de cambios de actores, de directores, de idea, de guiones. Por muchísimo tiempo nadie tenía idea de qué se iba a tratar esta película. Ni los que la dirigieron, castearon, actuaron, escribieron, nadie tenía idea de nada. Esta fue la primera película licenciada de un videojuego y la historia de esta porquería es la siguiente. Hace 65 millones de años un meteorito se estrelló en la Tierra e hizo que todo se dividiera en dos dimensiones paralelas. Una de las cuales alberga dinosaurios que viven en un universo Blade Roneresco, que evolucionaron de manera antropomorfa. Mario y Luigi encuentran el portal y de ahí todos se mueven, una distopía post-apocalíptica que por supuesto no es atractiva para niños grandes o humanos en general. Para empezar, ¿cómo es posible que Mario y Luigi fueran hermanos si son de razas completamente diferentes? Esta película fue infernal para todo mundo que actuó en ella o participó o hasta la vio, ¿verdad? Para empezar, pues Bowser es humano, ¿no? O sea, también para añadirle insulto al escupitajo que es esta película, Bowser es humano y sus minions, los Goombas, son como una mezcla de dinosaurio con Jíbaro, ahí raro, que tienen como la cabeza chiquita. ¿A quién se le ocurrió esta estupidez? Y pues estás viendo el universo de Mario Bros. que pues todos conocemos, ¿verdad? Que es un universo distópico en donde todo valió queso y es como un Neo Tokyo de 2028 donde, pues, no sé, comes hongos. Ve tú a saber de dónde salió la idea de esta estúpida película. De hecho, a mí me tocó cuando salió esta película y vi el póster y dije en mi vida voy a ver esa porquería porque se ve que no tiene nada que ver con el videojuego que jugué o que sigo jugando y era como... pues hasta el póster estaba feo, todo estaba horrible en esta película. Pero bueno, seguro van a salir los fans de Nintendo a decir que es la mejor película que se ha hecho de todos los tiempos, ¿verdad? Ya lo sabemos. Pusimos esta película en el número uno precisamente porque es la que más se aleja del universo del que salió, el que menos respeta el material original, la que más problemas tuvo, la que más infierno desató alrededor de ella. Los directivos de Nintendo estaban inconformes, los directores estaban inconformes, hubo problemas en el set de alcoholismo de la gente que no quería realmente estar ahí. De hecho, John Leguizamo, que es la persona que hizo a Luigi, iban a hacer una biografía de su vida y él dijo no. No, en lugar de hacer una película autobiográfica de mi vida, voy a hacer a Luigi en esta porquería. Así que si te sientes mal con tu vida, imagínate a John Leguizamo con esta decisión en sí. Y curiosamente en esta película iban a salir Arnold Schwarzenegger, estuvo contemplado para el papel, Danny DeVito que dijo, mejor no, y Tom Hanks que quería salir en la película como Mario, y a él fue al que le dijeron mejor no porque estaba pasando por un bache en su carrera. Y así fue como los astros se desalinearon para hacer esta porquería de película que te recomendamos que veas porque en serio es tan disparatada y tan idiota que la puedes ver por kitsch y para reírte de lo mal que le salió a esta película. Y así es como llegamos al final de este top. Dinos si la película que a ti no te gusta estuvo en este top o te gustaría que la mencionáramos en otro top. A mí me hubiera encantado que hubiera salido Resident Evil en este top porque a mí no me gustó esa película, no me gustó la primera, no me gustó la segunda y de ahí se fue en picada todavía, si es posible que esa película sea de para abajo, pero no la pusimos aquí porque tiene una gran base de fans y ya sé que me van a insultar en los cómics y van a decir que es la mejor película de videojuegos que existe, pero la verdad no es tan buena. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con nada, lo importante es que nos dejen sus comentarios, nos digan qué piensan ustedes, nos den ideas también para top 5 que les gustaría ver y sobre todo que le den like, dislike, subscribe al canal y que vean levelo.com para toda la información de videojuegos. ¡Gracias!